El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo Rodando sin meta, sin propósitos reales, solo queriendo recibir del mundo honores y aplausos, glorias y satisfacciones que complaceran mi orgullo y vanidad de esta vida efímera y terrenal, y creí tenerlo todo a mis pies. Pero que equivocado estaba. Y al decir equivocado es porque no había conocido la divina palabra del Señor. Y nunca, a pesar de lo que el mundo me brindó, había experimentado verdadero gozo y paz en mi alma Pero ahora, gloria a Dios, puedo con toda sinceridad decir que soy realmente feliz Aleluya La felicidad y la paz que el dinero no pudo dar, la encontré cuando abrí mi corazón al Señor Jesucristo Apocalipsis 3, versículo 20 dice He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entra a él Cenaré con él y él conmigo Y ahora vive en mi corazón, llenando mi vida de verdadero gozo, dicha y felicidad Mi vida estaba llena de pecado y de maldad Sin raíces espirituales Nombraba a Dios de vez en cuando, pero como un mito, sin fe ni conciencia Un día, viajé a la ciudad de Pereira Y por coincidencia dirán algunos Pero yo sé que era la bendita mano de Jesús que me dio Hasta el hogar de un viejo amigo, que hacía treinta años no nos veíamos Que maravillosa sorpresa Me presentó a su esposa, una creyente hija de Dios Me habló de Jesucristo Y por primera vez en mi vida, escuché su gloriosa palabra Y como él lo ha prometido en el Evangelio según San Juan Capítulo 7, versículo 37-38 dice Si alguno tiene sed, venga a mí y beba El que cree en mí, como dice la Escritura De su interior correrán ríos de agua viva En ese momento acepté al Señor Jesucristo en mi corazón Esos ríos de agua viva comenzaron a fluir en mi alma Pues me sentí una nueva criatura Comencé a mirar diferente la vida Me sentí cambiado Tuve paz espiritual Y yo de gozo Prometí al Señor consagrar mi vida a Él Y no volver a cantar para el mundo Gloria a su nombre bendito Seguí adelante con el Señor Jesucristo Y seguiré Porque mi entrega Es total y sincera Y mi propósito Es nunca volverle a fallar Señor Qué bueno fuera que mis colegas artistas Que cantan para el mundo como lo hacía yo Te conocieran y experimentaran tu bendito amor Y que iluminara sus almas Sus mentes y sus corazones como lo hiciste conmigo Especialmente Aquellos que juntaron sus voces con la mía Como Olimpo Cárdenas Lucho Bowen Y Oscar Agudelo Tócale Señor Sálvales Para que esas bellas voces Dejen de cantarle a la vanidad del mundo Y te canten a ti alabanzas como yo lo hago Y lo haré hasta la eternidad Amén Amén